La utilización de nuevas tecnologías llega también al regadío aragonés. Hace cinco meses se ponía en práctica un nuevo sistema de riegos en el canal del Flumen que permite regar las 24 horas del día gracias al aprovechamiento de recursos y energía a través de un parque fotovoltaico de autoconsumo conectado a la red eléctrica. El proyecto, Sonia Badía, está funcionando tan bien que se aplicará en otras comunidades de regantes. Sí, ya que aquí los agricultores se pueden nutrir tanto de energía eléctrica como de energía solar para regar sus campos de forma eficiente. Eso supone utilizar la electricidad cuando es más barata, es decir, por la noche y durante los fines de semana y el resto de tiempo utilizar energías renovables sin coste añadido alguno. Además, los excedentes de esa energía solar que se produce en los parques fotovoltaicos se puede devolver a la red ya que está conectado a ella. Este proyecto supone una importante apuesta del Gobierno de Aragón por la modernización de regadíos. Los agricultores de la comunidad del sector 7 del canal del Flumen, que hasta ahora regaban sus campos utilizando energía eléctrica, pueden hacerlo ahora también gracias a la energía solar que producen en este parque fotovoltaico. La principal novedad es que esta instalación está conectada a la red, lo que les permite optimizar los recursos con el consiguiente ahorro energético y también económico. Una bomba que se utiliza para impulsar el agua puede usar un 25% por ejemplo de solar cuando ahora es un día como hoy que está nublado y el resto lo coge de la red eléctrica porque otros parques que hemos visto a nivel de España o de Aragón hemos visto que o funcionaban con solar o funcionaban con eléctrico. Es el primer parque fotovoltaico de Aragón que se conecta a la red de suministro eléctrico. Los agricultores pueden regar las 24 horas del día sin ningún coste añadido. Si queremos descarbonizar la economía hay que empezar por las instalaciones primero eficiencia, segundo utilización de recursos nuestros, renovables, el sol. Un proyecto que ha supuesto un coste de dos millones y medio de euros y que supone toda una apuesta por las energías renovables en nuestra comunidad.